Bueno Rubén, somos capaces, yo creo que sí, ¿no? De vencer a los nervios y actuamos, cantamos, te parece bien. Pues damas y caballeros, con todos nosotros aquí en el programa, vencedor del concurso a los sistemaglíficos, ¡Rubén Parra! ¡Rubén Parra! No tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es su ladrón, que me ha robado todo. ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es su ladrón, que me ha robado un trozo de mi vida? Es su ladrón, que me ha robado todo. Pregúntale, 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 pregúntale Perdóname, te vayas preparando mi equipaje, perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿Y a qué te diga el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un crespo que felicita? Es solo Dios, que ha robado todo.